Estoy muy contento, la verdad que soy muy afortunado de poder, desde que empecé mi carrera como entrenador, contar con jugadores de un buen nivel para la liga que compito y poder empezar siempre las ligas con esta ambición de victoria. Yo creo que no he conocido nunca el otro lado, todavía no me he visto en la situación de ir a partidos perdidos y otro día a veces tengo bajones y vosotros me conocéis, pero la verdad que yo creo que soy muy afortunado como entrenador en ese sentido. Nunca he entrado en ningún partido a ver qué iba a pasar, mi corta trayectoria siempre he salido a ganar y este equipo me permite otra vez empezar con esa ilusión y eso es de agradecer.